La crisis que vive la derecha navarra se pudo palpar en una sala del Colegio de Médicos de Navarra, donde la Fundación Civismo celebró este lunes un acto con dos protagonistas. La primera fue Cayetana Álvarez de Toledo que se desplazó hasta allí para presentar su último libro, y aprovechó para posicionarse en torno a la cuestión que divide a la derecha foral, la crisis abierta por los diputados díscolos de UPM. El segundo, el inesperado, fue el propio Carlos García Danero, uno de los diputados enfrentados a la dirección de la formación regionalista, que fue recibido con una elocuente ovación. Álvarez de Toledo acudió a presentar políticamente indeseable y, fiel a su estilo, no eludió elegir bando. Desde su punto de vista, Sergio Sallas y Carlos García Danero actuaron no solamente en conciencia, sino en defensa del mejor ideario de UPN, y de los intereses de Navarra y de España. Ovacionado García Danero se sentó en primera fila. A pocos metros de Álvarez de Toledo han hecho una labor extraordinaria. No tienen por qué dejar su acta, sería una pérdida enorme para la política española. Yo admiro el trabajo que han hecho, subrayó. A juicio de la todavía diputada popular, sería una pérdida enorme para la política española que los dos diputados díscolos abandonasen el Congreso de los Diputados. Yo admiro el trabajo que han hecho en la tribuna. Pasa raramente en la política que cuando personas suben a la tribuna, se haga el silencio para escuchar lo que dicen y es el caso de ellos dos, indicó. A partir de ahí, Álvarez de Toledo arremetió contra Javier Esparza, presidente de UPN y encargado de negociar con Félix Polaños el apoyo regionalista en la votación de la convalidación de la reforma laboral. La diputada popular le acusó de tener una actitud derrotista, y no vio la cuestión que subyace detrás de la jugada que trató de sacar adelante la dirección regionalista, la correlación de fuerzas que hoy existe en la comunidad foral. Con relación de fuerzas la diputada popular refutó la máxima de que la derecha navarra necesita al PSN para gobernar básicamente, Esparza buscó abrir una vía de interlocución con los socialistas, abierta a nuevos acuerdos en el futuro, que hiciera mella en el gobierno de María Chivite, y a corto plazo pudiera servir para verar la política de pactos del PSN. Tras cuatro años en la oposición al gobierno de Sue Barcos, de la coalición vasquista Jero Abay, y ahora casi tres en la oposición al ejecutivo de Chivite, los regionalistas tienen asumido que para regresar al poder en Navarra deberán acercarse al PSN, aunque sea condicionando su posición desde Madrid. Álvarez de Todelo, sin embargo, quiso refutar esta lección, asumida por el regionalismo desde tiempos de Miguel Sanz y Yolanda Barcina, presidentes regionalistas que contaron, primero, con la aquiescencia de los socialistas y, después, con su apoyo dentro de un gobierno de coalición. La actitud del presidente Esparza es una actitud derrotista, y de resignación que parte de la premisa de que el futuro de Navarra pasa inevitablemente por el Partido Socialista, y yo impugno esa premisa. Creo que se puede construir una alternativa a ese acuerdo del Partido Socialista, señaló. Leé también Cayetana Álvarez de Todelo, que en su día se deshizo en elogios hacia Navarra Suma, también tuvo palabras críticas para la labor desempeñada por la coalición que todavía agrupa a UPN, PP y Ciudadanos. El problema con Navarra Suma es que quedó en logotipo, y puro cascarón y no se llenó de contenido real, estructural y de movilización social, indicó. Fue elocuente, por tanto, que se refiriese a la coalición en pasado, tanto como la división que expresó el propio acto que protagonizó, con Carlos García Danero como foco de atención, y los aplausos a la un diputado regionalista. Es evidente que la derecha navarra está dividida en al menos dos grandes bloques, y la crisis en este espacio sociopolítico va para largo. Leé también la reacción de UPN Esparza responde a Álvarez de Toledo, Me hubiera gustado verla defender sin escolta la libertad en Navarra el presidente de UPN. Javier Esparza, ha afirmado que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo tiene un desconocimiento total de Navarra, y de UPN y ha asegurado que le hubiera gustado verla sin escolta, y siendo una concejal más defender la libertad en Navarra, como hemos hecho los demás. Esparza ha respondido así a Álvarez de Toledo después de sus elogios a Sergio Sayas y Carlos García Danero. El presidente de UPN ha asegurado que quienes han sido, y son un dique de contención en la defensa de la autonomía de Navarra, y la unidad de España no son el señor Sayas y el señor Danero, sino los centenares de alcaldes y alcaldesas, concejales, parlamentarios, miembros de los comités locales, afiliados de UPN, que durante décadas han estado defendiendo, y estamos defendiendo una Navarra foral y española. Parece mentira que a Álvarez de Toledo, que se caracteriza por ir de cara, le parezcan bien la cobardía, la mentira y el engaño del que hicieron uso estos dos diputados, que en lugar de decir abiertamente que estaban en contra, y por tanto que iban a votar no a la reforma laboral, manifestaron en público y en privado, ahondando en la deslealtad, que aunque no compartían el criterio del partido iban a votar si siendo ellos conocedores de que su voto iba a ser no, ha afirmado, Adblock Test, Uy.